En la run de hoy voy a bloquear Godhead, que es uno de los ítems más difíciles de conseguir de todo el juego. Y para esto necesito completar las marquitas en modo difícil, y la única que me está faltando es la de mod. Bueno... El dadito con este personaje es esencial, porque en la habitación esta me puede salir. Mierda, efectivamente. Hmm... ¿Será? Sí, mejor. Me falta bombas. ¡Uy! ¡Bueno! Ni loco coge esa cosa. Yo sabía que esas bombas me iban a servir. Bueno, aquí puedo hechiciarlo. Es muy sencillo todo. No me voy a ni gastar las bombas. Solo es tener paciencia. Ah, esta porquería. ¡No! No puede ser. Bueno, ahora sí. ¡Sí! Bueno, la alcantarilla está suave. Lo que preocupa es las minas. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! A ver... No, esto es sencillo. Bueno, no tanto. Voy a poner una bomba aquí porque... Está pesado. Sencillito. Mejor ángel. Mejor ángel. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Sí! Estoy teniendo mucha suerte. Estoy teniendo mucha suerte en esta run. Es verdad lo de la suerte del streamer. ¡Ojo! Voy a ir a la tienda porque... ...no hay nada. Este mapa... ...sirve. Lástima que no tengo la llave. ¡Ay! ¿Qué es esto? No, 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 no. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Aquí... ...va a ser una locura porque... ...está la runa esta de Isaac. Es el re-roll. ¡Ojo! ¡Ojo que me va a salir Rockborn! ¡Me va a salir Rockborn! Bueno, no salió esta mierda. Voy a apostarle al dado. Le voy a apostar al dado. ¡Ay! ¡No! ¡Qué bien! ¿Será? Es que si uso esta cosa pierdo el dado, ¿no? Igual yo creo que me sale mejor chetarme. En caso tal de que me vayan a matar... ...uso... ...el ítem. Como no tengo llaves, me voy a saltar la habitación de esta del tesoro... ...y en la siguiente me va a salir un planetario. Y luego así empiezo la runa otra vez. Ah, pero aquí llaves. ¡Nah! ¡Oh sí, sí! No, qué puta mierda. ¡Ay! ¿Qué pasa? Tengo poca velocidad. A ver... Voy por el otro ítem. ¡Ojo! 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 Esto sirve. Lástima que no tengo bombas. No puede ser. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Oooooo! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Fue pánico. Fue pánico, fue pánico. Fue pánico. A ver, sí empezaron a la runa con bastantes ítems. No, qué mierda. Hay que mantenerse positivos. Hay que tener fe. ¿O no? ¡Uy! No, 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 no. Me asusté. ¡Ah, qué habitación de mierda! Creo, creo que si cojo eso me muero. Bueno, voy a ir a la tienda. En la tienda voy a comprar una llave, con esa llave. ¡Ay! Esto sí me sirve. ¡Ah! Se murió. Pisi pisi. Y me salió a la habitación de esta de ángeles. ¡No! ¡Qué puta mierda! Acabo de caer en cuenta que me salté a la otra habitación en vano porque tampoco me sale el planetario. Al menos tengo un daño aceptable. ¡Qué porquería! No, esto es irreal. No está saliendo nada bueno. Y estoy a la mitad de la run. ¡Puta madre! No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Todo salió bien. Todo salió como quería. Todo salió como quería. ¡Hijo de puta! Todo salió como quería. ¡Sí! Ya cambié la cosa. ¡Uy! Esto está muy bien. Esto está muy bien. Voy con esto. Voy a dejar de usar llaves. No, si me quitan el escudo, me atrasa fuerte. Con ese fueguito, creo que me está haciendo la partida. Voy a perderla ahora. Vale, me salió el fueguito azul también ya para completar. Esta runa estaba muy OP de usarla ahí. No sé por qué lo hice. ¡Oh! Es muy bueno. ¡No! El chilito es muy bueno. ¡Qué combinación tan OP! ¡Bueno! ¡No! Yo tengo dos. ¡Ojito! Si estoy viendo ítem de estos es de la transformación. No puede ser. ¡Ay qué mierda! No lo voy a hacer. Pero ¿qué cojo eso? Este ítem me puede matar de una forma muy estúpida. Pero también me puede hacer la partida. Así que... Lo voy a dejar por ahorita. No. No. ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! Es increíble lo que sacrifique para esa mierda. O sea... ¡Ah! Luego puedo conseguir a Guppy. Y juego mis cartas bien. Supongo que aquí está... La secreta. Bueno, estaba ahí. ¿Y ahora? ¡Oh no! Bueno, eso es un ítem. Vale. ¡Ah! No, no es tan malo. Bueno, me salieron una bombadora. Es que es increíble. No me ha salido nada bueno. ¡Bueno! Creo que puedo romper la run. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Creo que gané. Creo que gané. Sí, pero es que soy muy malo. ¡Ojito! Creo que el mejor va a ser este. ¡Ojito! ¡Ojito con esto! Igual ya tengo como que el máximo de lágrimas. A ver esto. No se queda. ¡Mierda! ¡Eh! ¡No! ¡Ojito! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Puedo morir! ¡Puedo morir! ¡Qué mierda! ¡Puedo morir! A ver... No me puede salvar de morir de una forma muy estúpida. Sí. ¡Mierda! 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 No me puedo volver. ¡Mierda! Se imaginan que muera. O sea... Llegar hasta acá tan lejos. Casi hora y media. De partida para morir. Justo donde el jefe. Vale, efectuó esta cosa por un minuto. Ahora sí. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Primera fase. Completada. ¡Mierda! 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 ¡No! Ahora sí estoy preocupado. ¡Sí! ¡Gané! Sí me asusté. Sí me asusté. Pensé que me iba a matar. Pensé que me iba a matar. Ajá. ¡Sí! ¡Señor!